Andy Aracena, Reflexionando Contigo. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es mejor, escuchar o hablar? El carácter activo al que se orienta nuestra sociedad no nos estimula a que escuchemos. Por alguna o por varias razones, disfrutamos más usando la lengua que los oídos. Encontramos más emocionante comunicar nuestros pensamientos a los otros que recibirlos de ellos. Sin embargo, la gente quiere con desesperación que se le escuche. Los niños necesitan padres que se sienten con ellos sin que nada los distraiga y que escuchen lo que ellos tienen que decirles. En tal sentido te regalo esta frase. Los oídos hermosos son afectuosos. Es decir, nuestro camino hacia la felicidad sería más corto si nos enfocamos más en escuchar que en hablar.